...de venir a tomarse el tiempo, de escucharnos, muchas gracias. Esta canción que vamos a cantar habla acerca de aquellas relaciones que no quieren que nunca se acaben, que nunca se acaben. Y que nunca cierre café y libro, que nunca, nunca cierre café y libro. Esta canción se llama Que No Cierre El Club. Y que Waldo cante hasta las 3 de la mañana. Y como dije en día en su momento, todos los latinos somos una sola tierra. Tenemos en esta noche a uno de los mejores músicos de Cuba, que está con nosotros en esta noche. Que se llama Carlitos Tahuada, que está en el piano, para él un fuerte aplauso. Y esta gente de Cuba, cuidado, hay que tener cuidado, que nervios. Miren esa, miren esa, esa cosa tan linda. También en la guitarra de Bogotá, nuestro director musical, Giovanni Giguaran, para él por favor un fuerte aplauso. Que lindo, ese es mi productor musical, mi productor musical, de lo que hicimos y de lo que viene, lo que viene en peor. Y aunque ustedes no lo crean, directamente del Vaticano de Roma, licenciado en teología, casi fue cura, casi fue pastor, en la bandería, el reverendo Richi Olaya. Directamente de los Emiratos Árabes, próximo mundial, 2018, en Qatar. Tieguito, en el sax. Tieguito, eso. Tieguito. Ay, ay, ay. Cuidado, cuidado, que nervios. Tieguito. Bien, directamente de la frontera, estoy con Villavicencio. Diego, que aquí le mando a ti. Y lo más chévere, que es uno de los músicos más bacanos que yo pude conocer en mi vida, en la trompeta, el Flanquito. Camino, Flanquito. Ay, ay, ay. Eso, esa es la música. Es la conga y la percusión. El gomelo de moda. Ja, ja, ja. John Escobar. Ja, ja, ja. Ay, ay, Johncito. Ay, ay, ay. Y nos está acompañando aquí esta noche un palita, Andresito, en el bongó. Bien, Andrés. En la ingeniería de audio, Juan Guillermo, que está por ahí. Lucio Fuget, y su espectacular amiga Azusa, que está por ahí también. Juan Guillermo. En la cosada general, Eduardito, que está ahí en la clave. ¿Cómo te llames? El que me llama a veces, el que me... ¿Sabe? Este señor sabe una vez que me dijo, oye, Parela, no me llames, yo te llamo. Jorge Posada, que está por ahí. Y a todos los amigos que nos acompañan, Paco, también Capito, muchas gracias por venir a tu novia, a tu amigo, a tu primo. Camilo, Olga, muchas gracias por venir, muchachas, muchas gracias, muchas gracias, a las hermanas Escobar, los malitos que tiene la noche. A todos, muchas gracias. Y nos vamos con esta canción que dice así, escucha la lengua. Si no llego mañana, no seré la tonada, clara y serena. Si no puedo mañana, bañarme y secarme, curarme y secarte. En tus dilemas. En tus dilemas. No te vayas, bella noche. No te robes tus pistoles, ni mis estrellas. No te vayas, bella noche. Este mundo tan bonito, que no es de ella Conmigo, que no cierre el club ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Qué? Que no cierre el club No cierre el café, por favor Que no cierre el club No te vayas, bella noche No te robes, no mis dones Ni mis estrellas Hoy, que la muerte No me lleve de este mundo tan bonito Que no es de ella, que no es de ella, que no es de ella Que no cierre el club No cierre el club Eso, que no cierre el café y libros, por favor Que no cierre el club Que no cierre el café Los botones de la blusa, que tú sabás Eran tan bonitos, que me encandilaba Que no cierre el café Que no cierre el club Que no cierre el club Que no cierre el café Que no cierre el café Que no cierre el café Es que le faltan a la luna Yo no vuelvo al para ti Mira, me fascina Tú me encantan, tanta Que no puedo dormir Que no cierre el club Si no me digas que no vuelves a mí Si no supieras que me encanta porque estoy loco por ti Muchas gracias, muchas gracias, que Dios lo bendiga, que Dios lo bendiga, que Dios lo acompañe Muchas gracias Bueno, como siempre cuando yo les vengo a un concierto, siempre digo lo mismo Yo respeto lo que ustedes puedan pensar, política, religión, lo que sea Cada quien es libre de actuar y de pensar como quiera Por eso se llama libertad Solamente quiero decirte que hay una persona en el cielo que está pendiente de ti todo el tiempo Todo el tiempo Así tú le llames fuerza superior, creador, Dios Como tú lo quieras llamar Está ahí arriba y está pendiente de ti Y Él quiere lo mejor para ti Tú no te imaginas lo que más quiere para ti Lo mejor Así que simplemente te la dejo ahí Ábrele tu corazón y Lo demás viene por añadidura Y lo que tú quieras hacer con tu vida, dale Que el de arriba te da permiso Muchas gracias, Dios lo bendiga Bueno, padre de Candy City A la próxima Que no se arreglo 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 ¡Gracias! ¡Gracias!